Tu imagen internacional Y amor cargobaca Simplemente Siacapol Enrico Hoy por favor Éxito Señoras y señores Vamos a bailar mi gente Pidete a mi corazón Al saber Que más ya tienes Por favor Déjame anunciarte Darme el último beso de la vida Por mí Que me deja el corazón A qué río Dónde vas A trufar Tu madre de la mano Dime Cuando vuelvas Señoras y señores De marchar La mesa para mí Que se llevan Y para ti Que de la vuelta Es decirte Que muy salvo me encuentro En este sitio Me ha sido Tomás Señoras y señores Señoras y señores Amigos, amor Tremelos y tango En este pueblo Báinanlo con salud Y una nueva imagen Internacional para vos Feliz cumpleaña Déjame Déjame agarizarte Darte el último beso de la vida Amigos, amor Mío ¿Por qué me dejas llorando? A qué río Me gustas A trucar Con tu maleta en la mano Dime Cuando volverás ¿Por qué me dejas llorando? Ya te servirás Pero en este sitio La chica 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 Salud Gracias Muchas producciones Salud Como se hacen Hermes Señorías Refugio Y cariño Claudia Salud Ahora Sé que no llorarás De aquí Encontrada Sé que no llorarás Algo de algo Si me apagó Si me aparco y lloraré, vuelo a coger de tu lado, pero si no supieras, de verdad, de verdad. Si me aparco y lloraré, vuelo a coger de tu mundo, pero si no supieras, de verdad, de verdad. Si me aparco y lloraré, vuelo a coger de tu lado, pero si no supieras, de verdad, de verdad, de verdad. Si me aparco y lloraré, vuelo a coger de tu lado, pero si no supieras, de verdad, de verdad, de verdad. Si me aparco y lloraré, vuelo a coger de tu lado, pero si no supieras, de verdad, de verdad. Si me aparco y lloraré, vuelo a coger de tu lado, pero si no supieras, de verdad, de verdad, de verdad. Haceriggi Para alguien rico , pues si no, el sabor. ¿Pagin? V Amen. ¡Las primeras! ¡Jupito, mi cumpleaños! ¡Qué sabor, chica, cargol! Nadie me dio a mi primera Siempre pidió la de confianza Y teniendo amor que fue tan puro Lo rechazaste sin compadre Y teniendo amor que fue tan puro Lo rechazaste sin compadre Ahora me quedo triste y solitario Sin amar, sin querer a otra mujer Por tu mal error Ahora me quedo triste y solitario Sin amar, sin querer a otra mujer Por su mal error Por su mal error Por su mal querer Ahora me quedo triste y solitario Sin amar, sin querer a otra mujer Por su mal error Ahora me quedo triste y solitario Por su mal error Por su mal error Pero ya le empezamos a la seguridad Surlo Claro ¡Suscríbete y solitario! ¡Suscríbete y solitario! Muy de imagen internacional